Momento en que un directo nuevo comienza a la de ya Bienvenidos al canal de Pepe Prince ¿Qué es eso tío? Venga ya, no me jodas tío, ¿qué haces disfrazado de bater? Le he matado, parezco de un modo dios ¡Me quemo, me quemo! ¡No jodas tío! ¡No jodas! ¿Estás preparado para una aventura muy movidita? ¡Me he cargado otro! ¡No, no, no! Ya me puedes estar abriendo, ya me puedes estar abriendo, joder que me mata ¡Me pilló el chiste! ¡No, Pepe! A ver, lago de Garda, Verona, Polonia, tío, que estoy yendo a Italia ¿Qué? ¡Guau! ¡Fash! ¡Fash! Ahora Ahora ¡Hostia, tío! ¡Qué cabrón! ¡Junzig! ¡Me acabo de cargar a otro! Mira, ya hay otro ¡Ya, toma, otra vez! Ha estado brutal ese final, me he cargado a tres o cuatro seguidos ¡Mira, mira! Toma ya, cuarto muerto, cuarto muerto Votarme cabrones, mira que mierda de gato ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda de gato, tío! ¿Te has asustado? ¡No! ¡No, cómo se lo hace! La maquinaria, el cuerpo y olor a hugo, la visión empañada de ti Estos son los signos del cambio de los tiempos El atractivo del progreso cultural y científico es el motor que impulsa tu reino hacia adelante Ahora, tu desafío es mantener el delicado equilibrio entre el hombre y la tierra Entre la guerra y la paz ¡Vaya rollo! El matrimonio de ciencia y religión es un delicado acto de equilibrio Pero tú lo has dominado, Saladino Tu búsqueda del conocimiento es noble Y tu pueblo te respeta, pero no debes precipitarte a lo desconocido Con el paso del tiempo Las respuestas a las preguntas más desconcertantes de la vida Llegarán hasta Arabia Saladino Carapino ¿Qué pasa, Norby? Vaya perra me cogí anteayer Saladino ¿Estás mejor, tío? Que antes te dio ahí un estrés, ¿no? LOL, dice Norby Saladino Carapepino Saladino Ok, vale, genial Que te dio un subudeón de esos, un paniquillo Saladino Carapepino Yo tenía algunos problemas de ansiedad, Norby Pero Pánico, pánico, pocas veces Saladino Carapepino Carapepino LOL Que que no iba a volver A ver si saco tiempo, no, de una puta vez Y organizo el tema de los juegos Y desinstalo Y hago sitio Y voy Aunque no sé Porque ahora vienen las vacaciones de Love Ahí va a haber más traya, ¿sabes? En teoría, claro Norbicito Chiquitito Vale, pues miramos conquistado Porto Alegre Río de Janeiro Sao Pablo Y Brasilia Entonces Ahora tenía Podía atacar No sé si atacar a esta gente Estaba enojado por algo Estabas enojado por algo Y por eso tenías estrés Enojado por algo Espero no ser el causante Yo soy de los que cuando se cabrean conmigo Yo yo me cabreo también Jeb Jeb, ¿qué? Ah, vale Jeb Imagino a que es porque estabas cabreado Algo familiar a lo mejor Norbicito Algo en mi home Vale, sí, sí En todas las homes pasan cosas Aquí tiene una mierda Que puede ser mucho más fácil De atacar la cosa por ahí Tengo alguna unidad cerca No tengo ni unidades O sea, aquí me atacan Y me barren Tengo un pavo de estos Que va muy rápido Vamos a probarlo Vas a entrar por ahí Creo que va a ser difícil ¿No? Buff Va a tardar demasiados turnos Bueno, siguiente turno A ver qué ocurre Algo en tu home ¿Me está volviendo a quemado? Algo se ha solucionado O es de estas cosas Que no tienen arreglo Wow He llegado prácticamente Hasta donde quería 5 de movimiento Colega En serio Wow Elegir producción Me huele a quemado, tío Tebas Tebas, Tebas Tebas, Tebas Tebas Un granero A que crezcan más Una muralla medieval Para que se defiendan más Un constructor Para que Vaya la cosa mejor Un granero Ya está Pero sigo enojado Joder, a ti te dura Yo procuro que me duren poco Los cabreos Bueno, tú ya conoces mis cabreos Tú ya sabes las perras que me cojo Me cojo unas buenas perras Ur ¿Qué coño les pasa en Ur? Muralla medieval Granero Joder, es que tardo tanto En construir aquí algo Me deprime un poco Que se tarde tanto en el juego Anda, qué tontería Si puedo entrar por aquí Qué gilipollas Creo que puedo entrar por aquí Como no había visto yo eso Hasta eso disponible Hostia, tío Esto tiene de todo Más un ataque para Hostia Buenísimo 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 Me huele como que no No, no es quemado exactamente Lol Aquí en fila india match Fall Guys Fall Guys me lo quiero comprar Me hablas putamente en serio Mi hijo es un crack en Fall Guys Es un puto crack Ha ganado Como 170 veces ya ¿Qué te parece? En Playstation Es una máquina Es una máquina, tío Solo tengo 2000 y está en descuento ¿Y cuánto cuesta con el descuento? ¿Está en descuento ahora? Cuesta 5000 Está en descuento Está en descuento En Steam, ¿no? Hostia, tengo que mirar eso Cuesta 5000 Hasta 29 Pues tío Te lo juro Voy a guardar por si pasa algo Y lo voy a mirar ahora mismo en Steam Que mi hijo quiere que se lo compre No lo digo por mí Que mi hijo lo quiere tener en ordenador Y yo es que no le quiero meter en Steam A ver, vamos a ver A ver que mire yo esto, tío Que ya me has dejado todo loco Ahora se me deja salir del juego LOL A ver que habrá Steam Hasta el 29 Hasta el 29 Hostia Lunes A ver Estoy abriendo Steam, tío Bueno, mientras puedo seguir jugando Mientras se abre Steam, ¿no? Siguiente turno Pues mira Lo voy a A ver Aceptar trato Aceptar trato Una mierda Pero si es que tío Me dan mierda A ver si quito esto Funciona Sí Me lo acepta ¿Lo cojo o qué? Aceptar trazo O sea Me dan dos Y luego durante 10 turnos 10 Durante 30 turnos Vale, mira Lo voy a coger No sé por qué Lo voy a coger No sé Me ha engañado Me he dejado estafar No jodas Ah, bueno Les puedo atacar Les puedo atacar Lo más que solo puedo avanzar De uno Tendría que haber hecho Un ataque mejor Porque esto me va a costar Unidades Más teniendo defensa Como tiene Aquí siento Que me lo he montado mal Ahí me lo he montado mal Muy mal Voy a ver Voy a ver si esta gente Me deja pasar por su territorio Desde el territorio De esta zorra No El territorio De esta puta zorra Hacer un trato Apertura de fronteras Le quiero abrir las fronteras ¿Dónde está Apertura de fronteras? Tronco No tengo apertura de fronteras Da igual Guarra Guarra Sanz Rook Otro También LOL O Tom Riker Superbarato El Civilization También 6 A ver Que ofertas Son estas Porque son estas ofertas ¿Sabes qué juego Estaría divertido De jugar? ¿Sanz Rook 4? Se la hemos liado A ver Un momento Para entrar En Steam A que se deben Estas ofertas ¿Sabes qué juego Estaría divertido De jugar? ¿Cuál? Move or die ¿Y eso qué es? A ver A seguir jugando Mientras Mientras se abre Unidas Esperando A órdenes Hostia Mierda Me saca El Steam Del juego No me jodas ¿Por qué? ¿A qué vienen Estas ofertas De primavera O qué? ¿Qué ha sido eso? Busca ¿Hay ofertas especiales Por algo En concreto O cómo? Ofertas especiales Hostia Civilization 6 Es verdad A ver Que lo vean Euros Coño Si no lo veo En euros No me entiendo Joss de puta Hostia Un rebajazo Civilization 6 Un 75% De descuento Ofertas especiales Fall Guys Bueno Un 30% De descuento Far Cry ¿Y dónde has visto tú El No veo El que dices Tío ¿Dónde está el 4 Sensor 4 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Tío No lo veo Maricón ¿Dónde está el Sensor 4 Tú te has flipado? ¿No? Sensor 4 Sensor 4 Sensor 3 a 1 euro A 2 euros Y Sensor 4 El que nosotros jugamos Es el tercero ¿Verdad? De third Tres euros Tío Escríbelo Sí, sí Lo he escrito Que está Tres putos euros 80% De descuento Hostias F No multi No es multijugador F4 No es multi Cooperativo Pone cooperativo Un jugador No dice nada Sensor 2 Hostia tío Este Este no se me puede escapar Tío LOL Bueno Vamos a seguir jugando Hasta el 29 ¿No? No multi No multi Jotano Tengo que avanzar De un 1-1 Esto va a ser un desastre Esto va a ser... ¿Y por qué no me llevo los cañones por el otro lado, tío? He llevado un par de cañones Por el otro lado O sea, ¿cómo puedo llegar A tal grado de mamonez? ¿No es multi? ¿O qué? ¿Eh? ¿Eso es todo lo que pueden hacer? Estos mierdas Me voy a quedar con Recife Buf, esto lo voy a tener que llevar al otro lado Si no, no van a poder entrar Lol Portal 2, un euro Ah, Portal 2 ya lo tengo ¿Pero dónde estás viendo todas las ofertas? Castle Crash es barato igual Yo me lo compré en una oferta Elegir producción Venga, va, ABI 2 Una madraza Más 500 más 4 de fe Joder, da un huevo de cosas Tiene que construir Campus El 1 Castle Crash es el 1 De cartas De cartas Como que de cartas La economía es una disciplina Que no tiene mucho respeto Por nuestros deseos Mola Cañonazo Esto me lo meten que llevar para atrás Acabo de sacrificar esto Puede que lo haya cagado Vamos a que se cure Porque si no Con este cañón Tengo doble ataque He montado muy mal este ataque Muy mal Hijo puta que no me dejen hasta aquí De cartas LOL Juego 1 Castle Crash es de cartas ¿Qué dices? What the fuck? Siguiente turno Siguiente turno ¿Qué? ¿Por qué se van para atrás? ¿Quién les ha dicho Que se vayan para atrás? Lo tengo medio muerto Tío No voy a poder escapar Voy a perder esa unidad No voy a poder escapar No tío Esta unidad es cojonuda Oh no Qué mal me he montado este ataque Tío No No puedo pasar por ahí Mierda O sea A ver si me puedo poner en el medio Con los caballos O algo Dios Fucking putada Voy a perder una unidad Que no me hace ni puta gracia Mi bombarda tío Joste puta ¿Dónde has visto las ofertas? ¿No has visto? Dios mío Que aguante Si aguanta Sobrevivirán Si aguanta Creo que he aguantado tío ¿Qué? ¿Firmar la paz? ¿Qué dices? Gilipollas Me da todo su oro tío ¿Qué dices? Vete a tomar por culo No te ha gustado Lo he salvado tío Creo que lo he salvado Lol Fumar Creo que tienen otro disparo No, no tengo otro disparo Lol Creo que lo he salvado tío Además tiene otro ascenso preparado Voy a poner estos caballitos como cebo Joder Vaya pepinazo He vuelto a cometer el mismo error Don Ranger no pueden entrar Joder Toma Zumbazo ¿Cuál me compro? Pues no tengo ni puta idea No sé si te compras el Fall Guys Toma Estos no puedo hacer nada Elegir producción El Cairo Muralla medieval Pues más vale que Que lo tengamos Siguiente turno Dice Norby ¿Qué te pasa zorra? Adiós ¿Qué hora es tío? Flechitas a mi cañón Como si eso hiciera algo Están atacando a mi mejor cañón Por cierto Cosa que no me mola A tomar por culo Hala Voy a asegurarme No Espera Cuidado Que casi la lío Estos Para dentro Cayo Me compraré el Human Fall Flat ¿Y por qué ese? No te ibas a comprar Fall Guys Conservar ciudad No te ibas a comprar así Tu 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 Mañana el Fall Guys Ah Pues me pasa Cada día ¿Te compras uno o qué? ¿Y con qué dinero Te las pilla? Vamos a pillar A ver Estos que se curen tío Cagando hostias Necesitan mucha curación Los Rangers Y ahora tengo que meditar ¿Qué hacer tío? ¿Por qué? Muralla antigua Me he hecho con otra ciudad brasileña Tengo ahora todo Brasil Todo Sumeria Pero Brasil no han muerto todavía Porque tienen una puta ciudad aquí O algo Tienen por aquí algo de Brasil Belén ¿Cómo llegó hasta ahí? Están los rusos No de poder O sea Para acceder Ahí voy a tener que atacar Y creo que lo voy a hacer Voy a atacar A los egipcios Tío Guardar partida Whatafax Sale que cuesta 3.00 Y en el pago 800 solamente ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? 3.000 ¿3.000 qué? Pues que tenéis una moneda Muy Tenéis una mierda de moneda ¿No? Bueno Vamos a atacar Esto que es Esto es un distrito Pero Voy a ir a por 6 Putada No poder terminar De conquistar Brasil Match Los caballitos Los mando para atrás De momento ¿Acaso el euro es mejor Cara de feto? Dicen Orbi No lo sé Dímelo tú ¿A ti te parece mejor el euro o qué? ¿Qué puta moneda tenéis en Chile? ¿Soles o qué? Espera Dicen Orbi Que espera el qué Barca Una muralla medieval No sé qué construir En estas mierdas A ver Algo que me dé producción Que estoy hasta los cojones Zona industrial Va a tardar la misma vida Pero me da igual Aquí La puta zona industrial A ver si es verdad Siguiente turno Espera No sé qué compré Lol Qué raro ¿Cómo que no sabes qué has comprado? Estúpida Han hecho una actualización De este juego Pero no sé el qué Firmar la paz Calla Solo os queda una ciudad Y os la van a quitar Y no voy a ser yo el conquistador Eso me jode Me puedo meter en un buen berenjenal Atacando a estos hijos de puta Un momento Voy a dejar este caballito Aquí Que sea feliz ese caballito Ahí Siguiente turno Tengo una tarjeta de descuento En Steam O por qué bajó tanto Pero qué pasa Qué es lo que tienes Siguiente turno No puedo avanzar más Por aquí Es un poco putada Pero así es Elegir producción Reparar la biblioteca Hecho Siguiente turno Costaba 3,51 euros Y en el pago sale 1,03 euros ¿En serio? Guay no ¿Y eso no te gusta o qué? Ah ya sé Ocupo dinero ya puesto En la cuenta de Steam De los 2.000 Y de mi tarjeta Solo saco los 800 Para juntar los 3.000 Ah Ah que tenías dinero metido Joder Tú que nunca te habías comprado juegos Mira ahora Ahora lo estás reventando Tío Voy a ir esperando órdenes Nada 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 Siguiente turno Pero 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 Nos hemos vuelto locos Que no me da la puta gana Si están muertos No De mi cartera de Steam Pensé que solo sacaría De la tarjeta Quedé sin los 2.000 LOL Oh Claro Pero eso es lógico ¿No te parece lógico o qué? ¿No te parece lógico o qué? Que de pobre Dame dinero Que de pobre Dice Norby Pero de dónde sacas tanto dinero Tío Bueno Elegir producción Damasco Un astillero Un astillero Da bastante producción Constructor Venga un astillero Nada 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 Siguiente turno De las abuelas por la calle Les robo Cabrón Bastardo Ahora me tendría que dar dinero Civilization 6 ¿No? Fuck Dice Norby Quería comprar otro juego de un euro Eh Me debería dar dinero Steam Tío Estoy jugando al juego en directo Joder macho Pues les estoy ayudando A que lo compren ¿No crees? Mameluco Bombarda Ranger La caballería es cojonuda Es de lo mejor la caballería Macho Debería hacer más caballerías Raya medieval Es que no sé qué construir Macho Tardan tantos turnos En construir algo Que me desmoraliza Chiquete tú Ja 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 Hace directo en Steam Y te pagan Cómprate a Human Hall School Sí hombre ¿Tú qué te has creído? ¿Es el banco de España? Menuda perra me cogí ante ayer macho El progreso traza caminos rectos Pero los caminos tortuosos Sin progreso Son los caminos del genio William Blake Tú eres rico Tú eres rico Sí pues Pues van mal 500 euros perdidos Desde que empezó el año No sé qué Fíjate que rico Rico por los cojones Rascacielos Más que 10% De la producción de tromba Para de Villas Ande que te falle Constructores Y los recién entrenados Obtienen dos acciones De construcción más Los recién entrenados Duplica el rendimiento Voy a coger esto tío Eso me ha gustado Tienes dinero para comprar 4 pc gamer Bueno alguna más Pero hay que prevenir Norby Más que voy a ganar Mejor me lo tendría que montar A ver Colonialismo Wow Venga Sí Cuesta 3 euros LOL Vas a llorar por 3 euros No No es llorar Las ofertas van y vienen Y vuelven ¿Sabes? Pues lo juego con mis otros colegas LOL Ah pero tienes otros colegas Es broma LOL Ya sé que sí Guardar partida Voy a guardar un momento Uy casi me voy al escritorio Por error Dame un minuto tío Ahora vengo Voy a poner Hostia a ver si puedo salir de aquí Dame un minuto Te voy a poner esto Para que Un minuto y vuelvo Y si te invito a una copa Te quiero Y tú tienes otros Mejor no sigo ¿Tú tienes otros colegas? Yo colegas no tengo Yo solo te tengo a ti 3 te quiero Y si te invito a una copa Vale Ahora vengo Ahora vengo Nos besamos Espérate tío Tranquilo Tranquilo Relaja paquete chaval Jajaja Relaja paquete Que ahora vengo Relaja paquete Ahora vengo Y tengo que terminar De una cosa de trabajo Mierda Relaja paquete Vaya perra Me cogí ayer Dice Norby Pero ahora vengo Ahora vengo Wait Wait Te pongo este vídeo Que te traerá recuerdos Bienvenidos al canal De Pepe Prince ¿Qué es eso tío? Venga ya No me jodas tío ¿Qué haces de disfrazado de water? Le he matado Parezco de un mono dios Me he matado 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 ¿Estás preparado Para una aventura Muy movidita? Me he matado Me he matado Me he matado No 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 Ya me puedes estar abriendo Ya me puedes estar abriendo A ver que me maten Me pilló el chico No 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 A ver Lago de Garda Verona Polonia Tío que estoy yendo a Italia ¿Qué? Wow Fas Fas Ahora Ahora Hostia tío Que cabrón Me acabo de cargar a otro Mira ya Otra vez Ha estado brutal ese final Me he cargado a tres o cuatro seguidos Mira Mira Toma ya Cuarto muerto Cuarto muerto Botarme cabrones Mira que mierda de gato Que mierda de gato tío Te has asustado No Me causó gracias A ver estoy aquí Estoy aquí He vuelto ¿Qué coño has dicho tío? O sea Aprovechas que A ver ¿Qué coño has dicho? Uy Mierda Me he equivocado O sea Aprovechas que me voy Para criticarme LOL Mierda No coge el juego tío No coge el juego Puto misclick A ver Sainz te extraño Más que la ex Dice Norby Pero este marrano Marano No lo quiere jugar Dice Norby Solo come pito Y coge con perras Y te aprecia No te aprecia como show Dice Norby Solo quiere sus Monas chinas Dice Norby El cerdo Hijo de puta No dije nada Hola Dice Norby Será cabrón Me pido un momento Y el tío Empiezo a insultarme Como un bellaco No tienes corazón LOL Hemos mejorado otra vez Nuestra tecnología De agricultura Cada granja Que construyamos Junto a otra Aumentará la producción De ambas Recomiendo hacer esto Tan a menudo Como podamos Como Cada granja Construyamos junto a otra Uff Wow Época moderna En 1760 No seas falso ruso Muchos cuidamos Muchos cuidamos más De nuestros automóviles Que de nuestros cuerpos Aunque el auto cuente Comparte sustituibles LOL Infantería LOL Fue mi alte ego Dice Norby Sí, sí Excusas Excusas Altego Dice Claro Espoca moderna Uff Tío Aquí balísticas Uff Arma antiaérea Uff Tanques Uff Artillería Esto es súper interesante La artillería Es el segundo paso Para conquistar A base de bien Guau Con la artillería Ya me puedo conquistar El resto del mundo Con un poquito de suerte Tanques Oh Se excita Dice Norby Los tanques son la polla Tío Es que no eres consciente De cómo son los tanques Santuario ¿Santuario o directamente Infantería? Voy a hacer una infantería Porque me apetece Va a tardar un huevo En construirse Pero me apetece, tío A ver, constructores Tarda un huevo, tío Es que ¿Por qué hay cosas que tardan tanto? Me cago en la hostia Zona industrial Elegir producción Zuparac Que tardan demasiados turnos En construirse las mierdas Me desarma eso, tío Un monumento Venga, un molinón Lleno de agua Hostia Y aquí Es que hay que hacer constructores Tío Hay que hacer constructores A punta de pala Porque tarda 47 turnos Un puto Es que es la hostia Otro Mejoras Unir esperando órdenes Voy a esperar El siguiente turno Para atacar Y sembrar el caos Aquí tenemos Uno de estos Aquí hay una granja Aquí hay granjas, tío Granja Granja Pues aquí otra Vamos a guardar Vamos a guardar En breve La Aquí hay granja También Es que hay tanto que construir Tío Que es demencial Vamos a esperar otro turno más Antes de iniciar la guerra Contra esta gente Esta guerra O sale bien O es un desastre A ver A ver Que más puedo construir Más recursos O que Cobre Pero aquí tengo una Tengo una mina Ya, tío No se he llevado ahí Para nada Elegir producción Lagash Zona industrial No se he llevado ahí Joder Es que tardan tanto Un constructor Yo que sé, tío Siguiente turno Uh, gentis baratos Me gusta Gentis baratos Tuve gentis La paz No verás la paz En esta historia Hijo de puta Hijo de puta Creo que no he guardado Así que me voy a esperar Otro turno A ver Tener fondos Conseguir recursos Aceptar misión Dieciocho turnos Cerradero 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 ¿Dónde me voy a construir? Aquí tengo una plantación Aquí hay una granja ¿Verdad? Una plantación ¿Dónde hay otra granja? Vamos a explotar las granjas Me construo un par de granjas Aquí Está decidido Dentro comercial Júdios Elegir producción Venga un granero Tardan tantos turnos El Civilization 6 Me lo podría comprar Podría LOL Pondría Pondría Has, has, has Me lo pondría Ah Te lo podría Pondrías comprar El Civilization 6 Es muy molón Siguiente turno Lo que no sé Si se puede El Multi El Multi No sé cómo funcionaría Yo no sé cómo funciona Pero tengo tres Toma por turnos Puede ser un poco coñazo Pero no lo sé Porque tú lo tienes En Epic Y yo lo tendría En Steam Ah Ya, 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 ya No he guardado otra vez Se me ha olvidado Me voy a saltar turno Otra vez Estoy demorando la guerra No sé por qué LOL Dicen Tienes razón Monumento, Molino, Madraza Abu ¿Dónde está? Mira Voy a hacer política de constructores, tío Porque aquí hay mucho que aprovechar Y esto es un caos Ahora sí voy a guardar Vamos a las diez mierdas Y tengo que terminar una putada ¿Sabes? Tengo que terminar esa putada Porque si no, no llego Vale Aquí vamos a construir Construir Mierda Vamos a construir ahí Siguiente turno Seguro gano Dice Norby Bueno Este juego no es tanto de Castle Crashers ¿Es corto? No tengo ni puta idea Creo que no Pero cómprate ¿Te has comprado el Fall Guys? Yo lo voy a tener ¿Eh? ¿El Fall Guys? Dice Norby Yo el Fall Guys lo voy a tener Bueno, vamos a declararles la guerra a estos Que ya me estoy aburriendo Están contentos con un montón de gente Acabo de guardar Así que da igual Fall Guys mañana Pongo dinero y lo compro Tengo 60.000 Joder, pero Ve comprándote uno a uno Calla, zorra Adiós Empieza la pista Hostia, tío Que no tienen defensa ¿Qué mierda es esta? Están casi sin defensa, tío Lol Ay, no, no No es bueno No es bueno Lo que acabo de hacer No es bueno Hostia, es que tienen Una mierda de defensa, tío Van súper cortos de defensa De ver si les puedo engañar No Casita Mandar enviado Mira, me interesa casi que A ver, aquí Me interesa conquistar esto Hong Kong no Que hay una mierda en mi territorio A Hattusa 3 Confirmar colocación Ahora me interesa La paz con Uy, qué cojones he hecho Me interesa la paz con Hattusa Sabes Hostia, qué mal protegidos Están, tío Tienen a Isena Me van a atacar por todos los lados No sé si me va a molar esto Vamos a ver qué ocurre Claro, es que atacan por el otro lado Hay que hacerse con Sais rápido Qué coño Te voy a firmar la paz Pero estás borracho Con eso me compro 50 juegos Lo malo es que Steam no dice La duración de los juegos Le decimos ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? Tío, están conquistados ya Ya está, conquistado Así, sin más Guau, tío La que se ha liado ahí Conservar ciudad Se... Sepe Joder Me estoy arrasando un poquito, ¿no? Esto sí Y se pueden defender Habría que conquistar Senna Y luego irá por Memphis O Méndez Hostia, qué de ruso Religiosos hay aquí, ¿no? Ojos de puta Estos los voy a retirar un poco Que se curen Ha sido bastante fácil Vale Puedo hacer Esto lo voy a transferir Lo quiero transferir a otra ciudad Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Ahí sí Aquí ya hay dos, tío Despertar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Aquí vamos hasta aquí Que no hay carreteras Perfecto No tenía dormido, tío Sin utilizar 6 Una muralla antigua Bueno Mi primera partida Así continuada Está siendo un exitazo Fall Guys, loco No No va a jugar Fall Guys Ni 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 Borracha Pero ni borracha, ¿sabes? O sea que no flipes Qué aburrida entonces Dicen Bueno Voy a ir a esperar Demás Los voy a cañonar Pero a saco, tío Está siendo muy fácil esto Con cañones Extremadamente fácil Esos los puedo ascender Interesante Viva, no me he equivocado Vale, aquí puedo hacer otra ruta Me interesa para que haya carretera Hacerla hasta Río de Janeiro Bueno, hasta Río de Janeiro Por aquí ya hay carretera Vale Vale Nos cuantas granjitas Les voy a conquistar ahora Sena, tío Siguiente turno Sena va a caer rápido No entiendo No entiendo que unas flechitas Hagan más daño Que unos cañones potentes Voy a cambiar estos por estos Por si tengo que escapar Va, que se cure Ahí Mala cosa Muy mala cosa Vale Y ahora esto es que hago Ciervos No sé qué hacer Tío Ahora lo mismo Me construyo otra granja Ya está Unas cuantas granjitas Ahí da buten Los bombas Adiós, tío Siguiente turno A ver qué tal me sale Estoy aburrido Dice Norby Creo que puedo aguantar Otro cañonazo Que no, coño Pedazo de puto feo ¿Qué se ha creído este tío? O sea, ¿qué coño se ha creído, tío? Conquisto esta mierda Y lo dejo, tío Hostia ¿Qué se ha creído? Ahí tampoco puedo cañonear Ahí Joder La que no me lo están poniendo difícil Ahora sí ¿Qué pasa? Bueno Buen disparo Vamos a ir guardando Porque esto lo vamos a conquistar ya Y lo vamos a ir dejando No sé si me explico Vaya perra que me cogí ayer Dice Norby Ya te digo Ayer no, fue anteayer Siguiente turno Vamos a conquistar Senna Y luego veré No ¿Qué? ¿Quién cojones tiene helicópteros? Acabo de oír un helicóptero ¿Quién es el hijo de puta enemigo que tiene helicópteros? No me lo puedo creer Toma ¿Qué perra fue? Dice Norby Una muy perra Joder Un buen hostiazo Qué putada Que no puedo atacar con esto No entiendo por qué Infantería Puedo mejorar esto Infantería Guau Terminó Correcero Pepe Choro Ya terminado Una pequeña putada Fortificamos En el siguiente turno Senna ¿Qué cojones En el siguiente turno? En este mismo turno Nos queda nada Tu progreso hacia programa nuclear Avanzado considerablemente Gente que tiene helicópteros Tío Lol Terminó ayer Esperarle el 3 ahora Oh Qué putada Elegir producción Muralla antigua Pues tío Hemos hecho unas buenas conquistas Nos quedamos ahí con los rusos Por aquí seguiremos El siguiente objetivo va a ser Memphis Memphis o Méndez No lo sé por qué Puede ser Memphis Quizá pueda ser Memphis Memphis o Méndez Tendré que decidirme Esto lo he guardado ya ¿Verdad? Guardado la partida Estamos en qué turno 789 No No lo había guardado El final fue hermoso Y la pela La pelea Ja 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 pela ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Pues lo de casi siempre Siguiente turno Venga vámonos Esto ya sí que Es el último turno Y ahora tengo que prepararme A ponerme a preparar unos textos No me dejes Norby Tengo que ir Te aseguro que seguiría Horas y horas Con este juego Porque me encanta Y no me entero Del paso del tiempo Pero Estoy obligado Vale Vamos a ir a por Memphis Descaradamente Vamos a ir a por Memphis Vamos a empezar A desplazarnos Hacia Memphis Ascenso disponible Wow Madre Esperando órdenes Ascenso disponible Espera órdenes No vamos a dejar Terminaron mis cuatro animes What the fuck Otro anime también terminó Dice Norby No me dejes No Eso dijo la ex Y no volvió más Muero Mátenme Yo ya estoy muerto No No llores Norby No llores No lo hagas Bueno Venga Voy a estar Un turno más contigo Solo uno Turno Guardo Uy espera Que he visto algo Que me interesa Esto Los puedo capturar Pues lo voy a intentar Porque me vienen De putas perras Pues lo voy a intentar Cúrate Tengo que hacer un turno más Para ver si captura Estos mierdas Ahora que ni me veo Que que animes ves Que que anime ves Que te parece El de mi polla con cebolla Capturados Que bien Me vienen Esos pavetes Que rico Dice Norby Pues no lo catarás No lo catarás Más que nada Porque estás muy lejos Ansias de conquista Tío Ahora sí que Lo dejo Guardar partida No Dice Norby Sí, sí, tío Sí, sí, sí Lo tengo que dejar No tendría que haber hecho Este directo Pero por no dejarte solo Mira, aquí tengo Plata De recurso de lujo Es que necesito Hostia, tío La de a moverla Me han metido rascacielos Ya La polla Lol Lol Puto Lol Este juego, tío Cómpratelo, tío Porque Bueno, no sé multijugador Pero Se te pasan las horas muertas Muy lol Vale, pues Hemos conquistado Esto Estas tres ciudades Aquí lo dejamos Estas tres Estas tres Titis Me abandonas No Dice Norby Me tengo que ir Norby Es tardísimo, tío Son las 10 Me tengo que poner Ahora encargado Hacer un encargo Si te vas te mal Digo No 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 me odies Me tengo que ir, tío No soy eterno Dios Cómo molan Mis edificios Edad moderna Espero que ahora La producción mejore Sena Recife Y 6 Turnos 792 Que está guardado Atrás Volver a la partida Saiz Sena Recife Salir tú De escritorio Si Ponte cuatro brazos Y podrás hacer más cosas Dice Norby Lol Cuatro brazos ¿Tú crees que eso es sensato? Bueno Pondré un poco de musiquita Ahora Enviaré los textos Iré a llorar Dice Norby Llora 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 Cabrón Puta Llora Puta Hijo de puta Dice Norby Menudo Menuda perra Malparido Dice Norby Joder tío Ahora empiezas a insultarme Dios Venga vámonos Me tengo que ir muy rápido Tío A la velocidad de la luz Tú empezaste Es verdad Es verdad Retiro 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 lo dicho Bueno Bye Dice Norby Venga va Haz cositas Aprovecha el tiempo Ah coño Estamos en el Discord Cerdo Dice Norby Hijo puta Popcorn se ha ido tío Qué maricón Es un maricón Vámonos Así la malicón 3, 2, 1 Afeipuñetas Chorro No chorres Chorra, chorra Bueno Mañana más Mañana más Vámonos 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 Gracias.